Kevin y su papá. Escrita por Irene Smalls. Ilustraciones de Michael Hayes. Kevin y su papá. Kevin y su papá. Irene Smalls. Ilustraciones de Michael Hayes. El sábado, cuando sale mamá, papá y yo trabajamos. Y después, ¡a jugar! Con la aspiradora limpiamos la alfombra. ¡Chu, chu, chu! ¡Yo te persigo! ¡Me encanta limpiar contigo! ¡No! Limpiamos las ventanas con afán y ganas. Pasan los rayos de luz y papá brilla con la luz de la ventana. Ponemos los libros en una canasta. Papeles tiramos y tiramos. Yo ordeno y ordeno todos mis juguetes. Y las historietas, doblamos, doblamos. Colgamos, colgamos gorros y sombreros. Las telas de arañas sacamos, sacamos. Y también al perro desempolvamos. Hay polvo, me dice, y la cara me toca. Me revuelvo el pelo y mi risa provoca. Cuando dice un chiste, me pongo a reír. Y mi risa es tanta que no tiene fin. Paramos un rato para descansar. Con papi el trabajo es como jugar. Los grifos arreglamos, apretamos el jabón y los platos enjuagamos y enjuagamos. Limpiamos y doblamos toda la ropa. Apura, apura. Te tienes que apurar. Que si no te apuras, te voy a ganar. Cuando todo se ha hecho, tirar los papeles, doblar las historietas, guardar los libros, ordenar los juguetes, colgar los sombreros, quitar las telarañas, desempolvar al perro, arreglar los grifos, apretar el jabón, enjuagar los platos, ordenar la ropa. Cuando terminamos, yo tomo bivate y salimos a jugar, a jugar, a jugar y a jugar. Papi me tira pelotas y yo les debo de pegar. Van a dar en el cine del barrio dos películas de acción. Como son dos las que pasan, me permiten la elección. Cuando salimos del cine, nos vamos a merendar. Y cuando nos damos cuenta, ya es hora de regresar. Corremos, corremos y corremos una carrera. Y bailamos, y bailamos a lo largo de la acera. El tiempo se va tan pronto, tan, tan rápido se va, que quisiera que este día durara una eternidad. Papá me toma de la mano y me da seguridad. Y caminamos felices las calles de la ciudad. En esta caminata larga, larga, sonreímos y hablamos en voz baja. A mí me encanta estar con mi papá. Es el mejor amigo que jamás habrá. El fin.